Hola chicos, soy yo, la comadre Roxy, y estoy aquí con mi chico Chino y Nacho. Están en el estudio, pueden visitarme y están promocionando el nuevo álbum Supremo, ¿verdad? Supremo, sale el 18 de octubre. ¿Qué le quieren decir a las sexy muchachas de Los Ángeles y pues todo el mundo, todas las latinas que las están mirando? Queremos enviarle un beso en especial a todas nuestras angelitas, a todas nuestras niñas bonitas, a los caballeros que les gusta nuestra música, un gran abrazo. Este 18 de octubre sale este álbum Supremo, tiene mucha música buena, romántica, bailable, Así que mi gente, a comprar este álbum que está increíble. ¿Y tú? ¿Sos papi, verdad? ¡Ah! Bueno, sí, que gracias por el cariño que nos brindan, que nosotros también venimos por acá a repartir mucho, mucho, mucho amor. Un saludo para roxyonline.com Es mi website. Un saludo para roxyonline.com Eso, online. I like your glasses. You see, they're very different, you know, very different, but very alike. Sí. Who do you guys think is hotter? Chino o Nacho? Que lo diga la gente, no sé. No, van a responder, van a responder, van a dejar comments y me van a decir who they think is hotter, ¿ok? Bueno, perfecto. All right, who's older? You're older? Yeah. ¿By cuánto, cuánto? One year? Yeah, one year. ¿Y tú sabes más baby? Yeah. Ah, a ver, ¿y solteros, casados? Next question. Next question? That means we'll stop right here. Bye, guys. Gracias. Gracias. Gracias.